sino que la falta de regulación de estas organizaciones es lo que pone en peligro precisamente a miles de nuestros oyentes. Y por eso le agradecemos a la senadora que esté aquí, que esté abordando este tema, y que no solamente esté abordando este tema de forma puntual, lo está abordando de forma integral. Estábamos hablando de los property taxes, estábamos hablando de los seguros a la propiedad, estamos hablando de los homeowners, esto es un problema que si no se resuelve de manera integral, siempre va a crear un problema para miles de nuestros oyentes. Senadora, póngalo usted en contexto y después presentamos al resto de nuestros invitados. Bueno, en contexto es el que llegue en un momento tan vulnerable de tu vida como llegar a la tercera edad y no tener cómo pagarlo, ya el estar viviendo de cheque en cheque, y de momento tiene un assessment de 1.2, 3 millones, 12 millones de dólares, y uno decir, bueno, ¿cómo es que lo voy a pagar? Se supone que ya mi casa, mi vivienda, me quedan 11 mil dólares por saldarlo, o ya terminé de pagarlo y encontrarse en esta situación donde de todas maneras estás pagando un assessment y ves que el edificio se está cayendo y no sabes por qué, y vas a donde el board, y entonces ves que el board tampoco está participando para ser proactivos, y hablo, tú sabes, en términos generales, dado lo que estamos viendo en estos diferentes reportajes en estos últimos tiempos. Entonces, es como tú acabas de describir, Roberto, cómo atacarlo, no de una manera solamente, sino de diferentes maneras para llevar a cabo algo que tenga sentido y por lo menos retenerlos a ellos en su casa. O sea, I think, para mí, o sea, las personas mayores son dignas de finalizar sus vidas, sus tiempos en sus hogares, que es lo que la mayoría de estos diferentes casos... Por el peligro. Claro, claro, claro. Isabel está aquí con nosotros, Isabel Martín, es asesora inmobiliaria y activista comunitaria, y nos enseñaba antes de empezar el programa, Juan Camilo, que ha estado siguiendo este tema por año, ha hecho investigaciones sobre este tema por año, con otros colegas del Gérald y también de Univisión 23, pero Isabel Martín, que nos acompaña en la mañana de hoy, nos enseñaba y nos decía, un botón basta de muestra, y nos enseñaba una persona que debe de su casa cuánto, Isabel, y cuál es el asesor que tiene. Es insólito una persona que deba 20 mil dólares de mortgage, cómo puede deber, como dice la senadora Iliana García, 216 mil dólares en asesor. Eso es que no entiendo de dónde puede haber salido. Entonces, gracias a Tayana García, que nos ha prestado la atención, como ningún otro medio de Univisión 23, y ha seguido esta noticia que es bien riesgosa, porque estamos hablando con personas que ya hacen repetitivamente estas prácticas que son totalmente ilegales. Una persona que... Pero ese es el problema. El problema es que no lo son. No lo son. El problema es que deberían ser ilegales, pero cuando llega una junta de vecinos, que en teoría es elegida por los mismos vecinos, pero salen con un porcentaje muy bajo de los votos en las elecciones, terminan diciendo, tenemos legalmente la potestad de endeudarnos, de sacar otra cuenta a nombre de la junta directiva del edificio, y terminan sacando un préstamo que pueden sacarlo a nombre del edificio, para luego pagarle a un señor que seguramente es contratado dentro del mismo círculo de amigo de ellos, para que arreglen un techo que no arreglan, y terminan gastándose 200 mil dólares. Tienes razón y no tienes razón, porque dentro del marco de la ilegalidad, yo soy abogado en Venezuela, no soy abogado aquí, no hablo perfecto inglés para poder haber estudiado, porque amo la justicia social y me gusta que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Hay ciertos patrones de ilegalidad dentro de todas esas decisiones que han tomado esos condominios para ellos mantener el control de esas comunidades, y eso es lo que yo estoy haciendo, y tengo mucha documentación que está viciada, como se llaman los proxys de las asociaciones. Una pregunta sobre esto, senadora, es, ¿qué está haciendo, sabemos que usted tiene una cercanía importante con algunas de las entidades más importantes a nivel estatal? Esto no tiene mucho sentido si no termina en manos de la fiscalía, y la fiscalía termina investigando esto y terminan presentando cargos. Vimos recientemente que lo hicieron con lo que pasó en Homestead, sabemos que usted ha seguido muy de cerca ese tema también con el representante Porras, pero si no se termina haciendo algo desde la fiscalía, al final lo terminamos haciendo mucho. Tienes toda la razón. Existe muy poco oversight con lo que respecta a estos manejos de estos edificios. Se supone, como mencionabas, que sí, que hay un criterio también que las asociaciones tienen que seguir, que no las están haciendo, pero ¿con quién te quejas? Ese es el problema que estamos viendo. Y lo digo tristemente, es una falta de organización. Yo creo que también después de COVID, al entrar tantas personas al estado de la Florida y ver tanto desarrollo, yo creo que se nos fue de las manos. Y es una de las cosas que, bueno, estamos ahora tratando de ver de qué manera se reorganiza esto. Propuestas que tengo sobre la mesa serían, tú sabes, detener las barridas de fondos. ¿Qué quiere decir barridas de fondos? Barrridas de fondos es cuando entran a unos fondos en particulares y agarran esos fondos para utilizarlos para otras cosas. Ok. Que suele pasar dentro de todos los gobiernos, ¿no? El dinero que el Departamento de Regulación Profesional Empresarial debe permanecer en esa división en particular. ¿Del DVPR? Esto está pasando desde el 2008. El estado ha desviado 65 millones de dólares de los 167 millones de dólares que han sido grabados precisamente para esto. Casi el 40% del fondo general. En segundo lugar, las tarifas francamente están desactualizadas, pero actualmente están fijadas en 4 dólares por unidad residencial para condominios y cooperativas y 2 dólares por unidad residencial. ¿Cómo es? De tiempo compartido, 100 dólares por empresa de intercambio. Senadora, eso que usted acaba de decir es importantísimo. Porque una de las quejas que tiene la gente es que no hay control, pero la verdad es que es muy poco lo que tienen que pagar por ese control. O sea, 4 dólares que tenga que pagar cada unidad para funcionar al año, para que funcione el DVPR, no es nada. Y yo estoy seguro que mucha gente va a decir, si me cobra 20 o 30 dólares al año para tener un control real, seguramente no va a tener mucho problema. Y bueno, y como todo, como vemos a menudo en el gobierno, lastimosamente, es una falta de transparencia. Yo creo que invertir los fondos del DVPR en el desarrollo de una base es tan fundamental. Pero si te sientas a mirar la base de información, de data, de todas las agencias, deja mucho que desear. Te lo digo yo como el Chair de Children, Family and Seniors, es una de las cosas que más me preocupa, es el sistema de nosotros de welfare, de contabilidad, y de historia de cada persona que pasa por los libros del gobierno, el no tener un historial adecuado, actualizado, que nos ocasiona mucho de los tropiezos y de los problemas que tenemos. Yo quería agregar algo a lo que dice la senadora. Más allá de transparencia, yo creo que el problema radica en la falta de personal, tanto en el DVPR como en la fiscalía. Yo le voy a poner un ejemplo fuera de lo que es ahora los condominios, que también estoy investigando eso. A mí me estafaron hace dos años, un carro le bajaron las millas. ¿Cómo es posible que yo tenga que esperar como víctima dos años para que lleven a juicio a un delincuente? La fiscalía está saturada. No tienen abogados, no tienen personal suficiente. Entonces yo pienso que con el superávit que hay de los property taxes, porque hay un superávit, destinen ese dinero de los taxes que nosotros están pagando para emplear más gente, para que se cumplan las leyes. Porque todo el trabajo que ella está haciendo, que nos está apoyando, y que va a hacer todo lo posible, porque no me cabe la menor duda, de llevar este problema que está afectando a las personas mayores, porque no es justo que una persona, después de haber trabajado toda su vida, tenga que estar viviendo en la calle. Yo participo como activista comunitaria, soy capellán, y voy a las calles a ver a las personas mayores que están a darle comida. Son gente que la han botado de sus casas. Pero también, y senadora, usted mencionó algo importante, y es la falta de legislación en esto. Hay dos cosas diferentes. Una es los condominios, que tienen una ley en este momento vigente, pero no tenemos una ley estatal de Homeowner Association que regule este tema tanto. Estoy de acuerdo. Yo creo que somos uno de 20 estados que somos sumamente débiles a la hora de los Homeowners Association. Yo creo que francamente es algo que se debería de hacer. Pero después nos acusan de lo contrario, de sobre regular, ¿no? Y lastimosamente, otro de los issues que estamos enfrentando, que lo vemos también en el Homeowner's Insurance, es el fraude. Otra de las cosas que me gustaría proporcionar es que se requiera una fianza de infidelidad. Según el Estatuto 718.111, el seguro debe cubrir el máximo de fondos bajo custodia de la asociación en cualquier momento. Esto debería de ser obviamente supervisado por la DVPR y deberían establecerse sanciones, ampliar también la función del defensor del pueblo a las asociaciones de propietarios de viviendas y otorgarle más división. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de programas que se apagaron después de COVID. Nosotros teníamos programas dentro del Attorney General's Office y del State Attorney también. Y yo, honestamente, no lo veo tanto como falta de recursos, sino falta de intención, o sea, de personas realmente querer... Hacerlo. No, ser proactivos y buscar soluciones. Entonces, ahora ves estas entidades que han entrado y se están aprovechando. Mi preocupación mayormente es, hay una lista grandísima ahora para el proceso de recertificación y por falta de legislación, estos otros se van a aprovechar. O lo que vemos ahora también con los seguros. Si a la gente le está subiendo el seguro de la casa y cada vez le cubre menos, imagínense lo que es esto en un condominio o en un edificio en donde les cambia el seguro. O sea, el mismo seguro que ustedes tienen en la casa y que es un problemón, eso en un edificio es peor todavía. Y tampoco hay muchas compañías de seguro y tampoco hay mucho para hacer al respecto. No sé si saben, yo fui una de las pocas que voté en contra del seguro. Las cuatro ocasiones que fuimos a votar, voté en contra tres veces. La única ocasión que voté a favor era porque retornaba el programa de MySafe Florida, donde ahora cualquier propietario que tiene una vivienda con un valor menos de 750 mil dólares puede accesar un subsidio de 11 mil dólares para hacerle arreglos a las casas y después pedirle al seguro algún tipo de descuento. Pero otra de las propuestas que hice era con lo que respecta a collateral insurance. Collateral insurance entra cuando no puedes conseguir seguro o cuando por alguna razón te lo retiran. Es un seguro secundario que por lo general cuesta mucho dinero y tiene muy pocas protecciones. Una de las cosas que hice fue entrar y poner más protecciones al consumidor. Y dicen que tenía más protecciones y más cláusulas a favor del propietario que las mismas propuestas que sacamos nosotros de ERE. Vamos a pasar a publicidad y vamos a regresar con este programa. Vamos a recibir preguntas de ustedes para la senadora que está en el día de hoy con nosotros. Sugerencias también, quejas. Si usted está en un Home Owners Association o si usted está siendo víctima en este momento precisamente de uno de estos Home Owners Association, el teléfono, y esto es solamente para cosas en particular, no discursos, ¿eh? El 305-410-1040 es el teléfono a llamar. El tema es bien importante. Están todas las medidas todavía... No, y el reto para la senadora es tremendo. Nosotros, a pesar de tener una delegación bien poderosa en el sur de la Florida, todavía al norte de la Florida, que no tiene estos problemas, evita que muchas de estas cosas se conviertan en ley, más allá de la intención de los legisladores. Hay una ventana ahora para poder hacer cosas producto de las tormentas, de los ciclones que están afectando, sobre todo a la costa oeste y el norte del Estado. Vamos a publicidad y regresamos con las llamadas de ustedes. Está con nosotros la senadora Iliana García escuchando precisamente estos problemas. También está Isabel Martín, es asesora inmobiliaria y activista comunitaria. Seguimos también con Isabel Martín, una asesora inmobiliaria que nos ha estado acompañando sobre el tema. Y le damos ahora la bienvenida a Juan Carlos Porras. Él es el representante estatal por el Distrito 119. Representante, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Representante, también abrimos la línea para nuestros oyentes. Vamos a poder tenerlos con nosotros en minutos. Me gustaría preguntarle una cosa, representante, porque usted ha seguido muy de cerca un tema y es, por ejemplo, Hammocks. Es una comunidad del suroeste del condado. Es el más grande de su estilo en todo Florida. Y el problema que normalmente no vemos con esto es que hay algunas de estas asociaciones que son tan grandes, que aglutinan tanta gente, tantas casas, que terminan siendo más grandes que muchas municipalidades, pero no tienen las garantías que muchas municipalidades. ¿Cómo ha visto usted el tema de Hammocks? Porque es como que una buena noticia seguida por una mala. Ahora les han puesto un interventor y el interventor les está cobrando más de dos millones de dólares por arreglarles un problema. Entonces, la sensación que tiene mucha gente es salimos de una, pero nos metemos en una peor. Sí. Y gracias por la invitación para el programa del día de hoy. Yo represento el área de los Hammocks en el Distrito 119 en la Florida. Y los Hammocks es un ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el estado, al nivel de lo que son las asociaciones de los HOAs o Homeowner Associations y también de los condominiums. Yo tuve el honor de cuando yo gané mi elección hace un año atrás, estuvimos en el medio del recurso con la fiscal estatal Kathy Fernández Rondo en el asunto de los Hammocks. Y por gracias al nivel de los millones de dólares que se robaron las personas en esa asociación, pudimos traerle a la justicia. Pero el problema que estamos ocurriendo ahora es que varias asociaciones que no están al nivel de los Hammocks, que tienen menos personas, que las personas no tienen los métodos para tener una representación al nivel legal, al nivel de un abogado, estamos viendo que están silenciados, que le están arrediendo. La oficina mía recibe quejas a los diarios de asociaciones, no solamente aquí en Miami, pero al nivel de todo el estado. Vamos a las llamadas. Y recuerden, le voy a pedir que hagan testimonios breves o preguntas breves. Tenemos las llamadas desbordadas y queremos darle la... Alfredo, está usted en el aire. Muy buenos días. Alfredo, está usted en el aire. Sí, buenos días. Bueno, primero, como información, en el condominio mío, aquí en el área de Fontainebleau, tuvieron supuestamente 10 mil dólares al mes el seguro. Es decir, pues en un año, pienso que serían 120 mil dólares, nos subieron 67 dólares al mes por un año. Pero bueno, sabiendo la situación que hay con los seguros, lo pagamos y ya. La situación mía es otra. Yo soy propietario aquí de este condominio hace más de 23 años. He tenido varios vecinos aquí arriba de mí. Este apartamento arriba de mí no tiene protección en el piso, para el sonido. He hablado con abogados y lo que me plantean los abogados, los abogados no van contra mis vecinos, los abogados van contra la asociación, según ellos, para que cumplan su trabajo, pero figúrese lo que me cobran. No quisiera tener que financiar un dinero que no tengo. ¿Qué puedo hacer yo para que la asociación haga lo que tiene que hacer? Le exija a ellos que pongan alfombra, solamente se lo pido en los cuartos, para poder dormir cuando yo quiera, no cuando ellos quieran. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde yo puedo ir? Ya hizo la pregunta. ¿Hay alguien que tenga una respuesta? Ajá. El representante Porra tiene la respuesta. Sí, y gracias por su llamada. Al nivel del seguro, obviamente al nivel del Estado tenemos una crisis de los seguros, pero le pediría que obviamente que comunicara con la asociación para ver si pueden recibir mejores quotes o mejores precios para los seguros, pero si tiene un problema lo que es recibir documentos, ciertas cosas, que lo que es un condominio, no es una asociación, si es un condominio, hay ciertos lugares al DVPR o al nivel del Estado que puede hablar con ellos para ver si hay algo que pueden hacer al aspecto de... Tienen muchas limitaciones en lo que pueden investigar y lo que no pueden investigar, pero puede llamar a la oficina mía o puede llamar a la oficina del representante estatal que tenga en su área para ver si podemos a ver qué es lo que está ocurriendo en ese condominio. Antes de pasar a la próxima llamada, quiero decir algo. Nuestros oyentes saben que nosotros acá en este programa hemos estado siguiendo el tema de los seguros, de las casas por años, no es nuevo, por años, y que hemos criticado a nuestra delegación por no enfrentarse a otros representantes del centro y del norte del Estado y terminar votando en bloque por cosas que a nosotros nos perjudican. Lo he dicho en muchísimas ocasiones. La senadora Iliana García fue la única que votó en contra de las dos propuestas de seguro que decían que nos iban a terminar resolviendo la situación y lo único que hicieron fue perpetuar esa situación. Lo he hablado con Manny Reyes que estaba ya en Tallahassee, lo he hablado con Vidal Sainz, lo he hablado con un sinnúmero y quería reconocerlo porque me parece que es importante de la misma manera que criticamos a nuestros legisladores cuando hacen algo que no es correcto, también señalar cuando gastando muchísimo capital político se enfrentan al gobernador, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a los cabilderos y terminan votando de la manera que a mi juicio tienen que votar, que es defendiendo los intereses de las personas que lo sacan electo y de la región que lo sacan electo. O sea, los legisladores del norte votan para favorecer a los residentes del norte y eso es normal, es entendible. Lo que no es entendible es que en muchas ocasiones nuestros legisladores del sur terminan votando con legisladores del norte en propuestas que nos terminan perjudicando a nosotros. Quería hacer esa aclaración porque me parece que es importante también reconocer cuando estas cosas suceden, senador. Gracias. Vamos a más llamadas. Claudia, buenos días. Sí, muy buenos días y gracias por todos los programas que ustedes hacen. Bueno, la queja que yo tengo como ustedes mencionaron es la mafia tan grande que hay con los seguros. tienen que quitar el monopolio y dejar que más compañías vengan. ¿Cómo nosotros tenemos un condominio de 12 unidades donde pagábamos 3 mil dólares por el Hurricane Insurance y ahora nos lo subieron a 30 mil dólares? Tocó no cogerlo porque ¿cómo vamos a hacer algo así? Y si ustedes investigan a todo el mundo le está pasando lo mismo. y ese tienen que acabar con esa mafia que hay y los políticos corruptos. Y el de la cuota de 30 mil dólares ¿era la única cuota que te dieron? O sea, te cancelaron de Ceresens, ¿tuviste Ceresens en algún momento? Porque usualmente uno recae nuevamente en Ceresens cuando no puede conseguir ninguna otra compañía que te cubra. me gustaría exhortar Roberto que para el otro caballero que llamó también que si con mucho gusto que llame la oficina mía también al 305-442-6841 y que me que me labore un poquito sobre su situación ¿cómo es el teléfono? 305-442-6841 que yo me encargaría directamente de hacer de hacer la llamada o escribir el el correo electrónico necesario para asegurarle de que tenga algún tipo de contesta concreta ¿no? y de no tenerlo o sea buscarlo o crear circunstancias para tratar de traer más soluciones. Qué bueno senadora porque la porque el tema el tema de los seguros se preocupa preocupa mucho ya lo abordaremos seguramente más adelante vamos con más oyentes Luis buenos días Sí buenos días solamente breve quería mencionar que el problema de las asociaciones y el problema de los seguros no viene de ahora yo recuerdo cuando Samari Leix y el el político Julio Robaina que fue el primero en Tallahassee que trató de influenciar sobre las corrupciones que había con las asociaciones lo estrangularon políticamente y tuvo que irse de Tallahassee en los seguros de las propiedades en los seguros de las propiedades pero permítame de los seguros hablaremos después vamos a mantener los homeowners porque queremos queremos darle chance de los seguros hablamos un montón siempre y vamos a tratar de enfocarnos en los condominios y en las homeowners asociaciones vamos con más oyentes Jorge buenos días muy buenos días y gracias por esta oportunidad de hablar que en el pasado he hablado con ambos y me alegro que estén allí personas que a lo mejor nos puedan dar soluciones la legislatura estatal pasó una serie de leyes mi legislatura republicana porque yo soy republicano pero no ha hecho nada con el 718 comenzando el 1 de enero del 2025 y yo estimo y quisiera saber si ustedes van a volver primero que todo que es lo que es eso de que tú estás hablando específicamente porque para la mayor parte de los oyentes no saben de lo que tú estás hablando bueno específica específica del 718 es el capítulo que regula los condominios la ley de condominios explícalo mejor exacto y regula todo lo que pueden hacer las asociaciones de condominios y entonces yo estoy llamando porque hay una serie de requisitos que pasó la legislatura el año pasado y el año antes pasado con referencia al Chapman Towers y ahí le van a cobrar a las personas y van a exigir que hayan reservas en los condominios lo que quiere decir que van a subir los costos de operaciones de la asociación y el costo que la persona paga todos los meses porque es un assessment que se paga mensual que es lo que le llamamos mucho nosotros el mantenimiento y entonces arriba de eso nos han subido los seguros y yo creo que la legislatura tiene que hacer un balance porque efectivamente fue muy trágico lo que pasó hay que tomar medidas pero por años nunca se le exigió a las asociaciones de condominios que tuvieran reservas y ahora creo que es clara su pregunta gracias senadora o representante ya tenemos los costos altos y si hay nuevas leyes para tener reservas con el tema de Champlain Towers para que no pase lo que pasó en algún momento que se requerían hacer unos cambios y como no había dinero para los cambios porque los edificios no tenían reservas entonces ahora van a cobrarle más a la gente para tener reservas ¿han pensado ustedes en algo de eso representante? si y gracias por la pregunta obviamente lo que ocurrió en el Champlain Towers en Surfside fue una tragedia y obviamente ciertas comunidades especialmente como esa que están al nivel del agua deben tener sus protecciones y deben tener una reserva para asegurar que esas cosas no pasen pero al nivel estatal no todos los condominios tienen esos mismos requisitos obviamente y eso en Tallahassee hemos leído hemos hecho los estudios para asegurar que esto es lo necesario en el momento obviamente tenemos que asegurar que los costos tienen que bajar en algún nivel si no sean por los seguros que sean por las mismas asociaciones pero esto yo les pediría a todos los oyentes que estén más involucrados lo más posible en cada asociación que sea un condominio o un homeowner association para asegurar no solo que el dinero en realidad se está usando para los métodos apropiadamente pero también que las personas que están en sus boards están a los intereses de las personas que están viviendo ahí para estar en los dinero esa es la clave definitivamente hay que desarrollar un programa piloto de investigación de fraude de condominio que sepa que pueda llevar que entienda que es lo que está pasando en cada en cada área pero son tanto es abrumante yo creo que el distrito mío y el del senador Pizzo somos los que más asociaciones y condominios tenemos en conjunto en el estado en el estado en todo el estado ese es uno de los problemas que tenemos esto no es un dolor de cabeza de Florida esto es un dolor de cabeza de Miami-Dade y de Broward y ustedes votan en Tallahassee con un montón de señores y de señoras que la verdad no tienen mucho interés en las asociaciones de condominios o de los homeowner association porque eso no es un dolor de cabeza de ellos pero bueno es la responsabilidad de nosotros hacérselo entender yo sí sé que yo incansablemente me las peleo en el pasillo con todo el mundo haciéndole entender que tenemos una situación crítica ojalá ojalá que sigan esa pelea sobre todo representante usted que trabajó tan de cerca con la fiscal Fernández Rundle usted sabe que la escasez de presupuesto eso es un asunto que no es una decisión del condado sino que eso es un asunto que viene de Tallahassee y que si queremos tener también mejores investigadores más investigadores se necesita tener más presupuesto y ese presupuesto nos los mandan de la capital estatal y eso es lo que estoy trabajando el financiar un programa de derecho a un abogado también para los residentes que buscan exponer el fraude de condominios o sea porque es que no hay con quien quejarse y yo creo que nuevamente volvemos al database el database es tan importante no solamente para la agencia de DBPR que está súper atrasada sino todas las agencias gubernamentales como tal actualidad radio 1040 una emisora de actualidad media group que es tan importante y eso es lo que que es lo que es un programa de